Esto es una panorámica de Ciudad del Cabo, desde arriba, desde el Table Mountain. Para subir hasta aquí hay que subir por un funicular. La forma más cómoda de llegar es coger un taxi, que no cuesta demasiado dinero, hasta la base del funicular y coger lo que son, me parece que unos 17 euros o algo así, el ticket. Pero la perspectiva que se tiene y la vista es algo tremendo. Eso de ahí abajo ya es Ciudad del Cabo. Allí a la izquierda está el estadio, el estadio de fútbol. Ese barco grande que se ve a la derecha es el Queen Mary 2, que estos días anda por aquí. Ese es el centro, los rascacielos del centro. Un edificio rosa que se ve ahí es el Hotel Mount Nelson. Al fondo está el puerto. Esto es un mirador que hay desde arriba, desde el Table Mountain. Y eso es el océano Atlántico. Un poco más hacia la izquierda, hacia el sur, se encuentra el Cabo de Buena Esperanza. Debe estar a unos 15 kilómetros de aquí.